Son el ser vivo más importante del planeta ya que se encargan de la polinización, pero están en peligro y ello también implica el riesgo de la humanidad. Albert Einstein lo dejó claro, si las abejas desaparecen, solo nos quedarían cuatro años de vida. Si se ve interrumpido básicamente el proceso de polinización por consecuencia del deterioro del medio ambiente, lógicamente hay una consecuencia para la producción de alimentos de la cual dependemos nosotros. Ya lo mencionaron que dependemos de estos polinizadores, en este caso de la abeja, alrededor de entre el 60 y 75% en la producción de estos mismos. En América, Asia, África y Europa están desapareciendo por la deforestación, el uso indiscriminado de pesticidas, los cambios de uso de suelo, la pérdida de sitios de anidación y recursos florales. En Puebla, desde hace año y medio, nació el Santuario de Abejas Libres, Un Futuro con Ellas. Un grupo de investigadores atiende los reportes de colmenas en la ciudad de Puebla y posteriormente las reubica en la zona de Lista Popo. Aquí las cuidamos, no se trata solo de venir y las dejamos y ya están libres. Hay que tenerlas supervisadas, les damos un mantenimiento, porque muchas veces no hay floración suficiente para que ellas se alimenten o no sabemos si tienen una enfermedad o no. Nos dirigimos a ese lugar, cercano al volcán Popocatépetl, para conocer en qué consiste la protección y cuidado de esta especie. Al llegar, se observan cajas a lo lejos. Cada una de ellas es una colonia de abejas. Para poder ingresarse, necesita aportar un traje de apicultor. Posteriormente, nuestros guías Lorimán y Mario nos conducen al apiario, el espacio donde están resguardados estos insectos. Lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, avisarles que las vamos a manipular, que vamos a trabajar con ellas. Entonces, una forma es lo que está haciendo la compañera, proporcionar un poco de humo para que ellas ya van a entrar en alerta, pero de alguna manera con esto se van a tranquilizar para que cuando las destapemos no provoquen una reacción de defensa. El humo proviene de un derivado de la madera denominado viruta, que resulta inofensivo para las abejas. Terminando ese proceso, se les alimenta con un complemento alimenticio hecho con azúcar, agua y vitaminas, y se revisa a la colonia. Terminamos que la reina ya estaba deteriorada, incluso enferma, entonces a este enjambre le cambiamos la reina. Es una reina que proviene de un criadero certificado. Este es parte del gran trabajo que realizan en el Santuario de Abejas Libres, donde día a día ponen manos a la obra para conservar a esta especie. Con imágenes de Albertico Hernández, para CET Puebla Noticias, Montserrat Navedo.